Mis amigos, este tema que se titula, se llama más o menos así Vamos a bailar un tema sabroso y a toda mi gente bonita que nos acompaña El tema se llama... Vamos a bailar se llama, se llama la cumbia de la escandalosa Grupo Los Chupetones y mi buena amiga, publicidad de la Champions Hasta la Obenga Nevada Vámonos Estreno... Tumbia Vámonos que los surengan Ya nos acompañan mis carronitos, el Pepe Carreras Son la gente bonita de Tijuana, México Vámonos Es una mujer bella y muy grasa ¿Cómo se llama? Pero hoy lo dijo... Y lo dijo Univision Lo confirmó un Telemundo El pueblo del barrio... La organización sonidos... Legendarios... ¡Legendarios! Los número uno... Y vengan para ese rey... Ditto... Ese coquetón... Es Quirpe... El ritmo y el sabor Ese chin Ese chicaco Y ese chino Ese infinito Ese infinito nato El Richie La Chulis Parece Sony Para Maneli Hoy lo dice Ese maldito Esquipis Esquipis Y su Madroso Todos los solideros Y legendarios Maqui Madroso perro Todos la ven se vuelve Al sonido Like Maqui Boy Like Maqui Boy Vamos los cosas Ahí te dicen Hola canalito Ya aquí Andamos Saluditos Ya nos acompaña Mi canalito Es Pepe Carreras Vámonos Cosa Báilele Cosa 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 Ruidosa Estreno Tumbia Vámonos señores Porque estamos de puros éxitos Estamos de puros éxitos Wow Espacio Eso es fácil Sonidero Vámonos que escúchala Vámonos que escúchala Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa ¡Vámonos con Sabrana! ¿Cómo se llama? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Para mis buenos amigos grupos ¡Los Chupetones! ¡Los Chupetones! ¡Vámonos con Sabrana! ¡Vámonos con Sabrana! ¡Vámonos con Sabrana! ¡Vámonos con Sabrana! ¡Los Chupetones! ¡Vámonos con Sabrana! ¡Los Chupetones! dos, tres, ya llegó, DJ Mega, mezclas, esta vez toda la organización, estrellas del éxito, esa es lo para, para ti, y traen de sesión, leyenda latina, y la nenita récord, hoy lo dice, la nenita récord, la chica de los éxitos, vamos a cruzar, y como dice la chica de la voz sexy, guarda nada porque es muy ruido, ay papi, tocame una cumbia, ay papi, toquame una cumbia, vámonos escuchala, vámonos con su normalena, esto va para la unico y original, el famosísimo legendario, Skipis, y todos los solideros legendarios, hoy lo dice el anelito récord, venga, ser sonidero, se dice fácil, y una ilusión, pero como cumplirlo, está cabrón, abuelita soy tu nieto, agüés y más agüés, agüés y más agüés, escandalosa, 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 la música sabrosa, venga, vámonos dices, son ustedes, Que ponen el sabor a las rolas Hoy lo dice mi carronillo C. Pepe Carreras Toda la gente bonita de Tijuana, México Sonideros es una pasión y diversión Oye el tremendo Kikis Y todos los villanos del sabor Esto lo dice el Anemito Records Y toda una sesión leyenda latina ¡Váyanle, váyanle! ¡Porque se va!